En Avenidas de Santa Bárbara se efectuó un potazo para beneficiar a los abuelos del Hogar San José. Veamos los detalles. Las colas y el sol no importaron. Y es que miembros de la Casa Hogar San José efectuaron un potazo para recabar fondos que servirán para la manutención de los abuelos. Esto a beneficio de la Casa Hogar San José, como ya sabe toda la comunidad, el hogar siempre necesita de muchos aportes, porque con un solo aporte o con varios todavía no es suficiente. Y hacemos esto, es un potazo que estamos realizando cada tres meses a beneficio del hogar. Para así contribuir con la ayuda con el padre Leodani, que es el director de la Casa Hogar. Los coloneses demostraron una vez más su solidaridad para con las personas de la tercera edad. aseguran que este ícono de la caridad debe ser impulsado por todos los sectores de la sociedad. De esta manera nosotros colaboramos a que los ancianos o personas adultas que están acá en el hogar sigan teniendo mejor calidad de vida. Para que la gente aporte, aun y cuando no haya un potazo. Bueno, de manera pues yo, ya yo colaboré y así como yo lo hice, pues invito a toda la población del Colón a que lo haga de esta manera también, que traiga aunque sea un granito de arena para seguir ayudando a los viejos. Es una de las labores sociales más nobles y más justas, porque el hogar San José requiere de alimentación para los ancianos, requiere de mantenimiento a la sede y eso no cuesta dos noches. Porque son personas que necesitan de todos nosotros para salir hacia adelante y que todos podemos llegar a esta edad y que todos tengamos el mismo trato hacia estas personas que están necesitadas hasta ahorita. Las puertas de la Casa Hogar San José están abiertas para la recepción de donativos y por supuesto de cariño y amor. ¿Qué espera? Para el Suez Noticia, Edwin Burdaneta.